De los campos italianos A la chica de Llecón Y a todo lo conquistó Con su ritmo tan lupado Bailando la chamarrita No hay lengua ni dolor Las destinas hacen rosas Y el olvido se hace amor Se baila como mi lorca Y don obvio bayón Se baila como lo sienta Muy dentro del corazón Chamarrita, chamarrita Va cumpliendo su misión Tentar el peor moderno Sin dejar la tradición Sin dejar la tradición Sin dejar la tradición